Una oración de la noche para quienes, a pesar de las dificultades, confían en Dios, porque recuerdan cuán a menudo el Señor los ha sostenido en los momentos de angustia. Cuando llamo, respóndeme, Dios, mi defensor, en la angustia. Tú me has dado sosiego, ten compasión de mí y escucha mi oración. Hasta cuando, señores, no querrán entender por qué aman la falsedad y buscan la mentira, sepan que por mí maravillas hace el Señor. Tan pronto como lo llamo, Él me escucha. Si tienen rabia, no se arriesguen, guárdenlo para ustedes en la cama y quédense luego callados. Según la ley, ofrezcan sacrificios y pongan su confianza en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha? Muéstranos, Señor, tu rostro alegre. Que rebocen de trigo y vino, más alegría das tú a mi corazón. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú, solo, Señor, me das seguridad.